Bueno, 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 hola a todos y bienvenido a Yamil Poke. Chicos, Diablo 3, la presentación quería empezar así. Miren esto, eh. La presentación es genial, no le voy a decir que no. ¡No! 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 Lea, ¿estás bien, mi hija? No fue nada, pero... solo... una pesadilla. Debemos llevarte a casa. Todavía hay trabajo por hacer. Si estas traducciones son correctas... Los poderes del infierno ya podrían estar en marcha. El mundo debe saber de la oscuridad inminente. Miren qué imágenes, eh. En verdad me cree. No lea. Ya... comenzado... Muy buena, muy buena, ¿no? Deja, tío. No es importante. No, sí, no, no, no... No, 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 no. No, 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 no. Diablo 3, creo que esa es muy buena presentación Para el juego Vamos a ver si seguimos la historia Perfecto señores, vamos a continuar Ahí tiene el costume de mi personaje como les dije Ya les dije, quien consiga el juego me avisa Hacemos la historia, les enseño, no hay problema Chicos, recordemos que estamos en el salón de la agonía Nivel 3 en el último capítulo Así que acá lo que vamos a hacer es Si mi memoria no me falla El primer jefe del mapa Recordemos que en el Diablo hay actos Se divide así la sección del juego Actos 1, 2, 3, 4 y 5 Ahora mismo estamos en el acto 1 Y este va a ser el jefe final Buscar la cámara del sufrimiento Así que Vamos Perfecto, vamos a buscar la cámara del sufrimiento Que está ahí abajo Ahí la ven, ¿no? Vale, vale, vale Nos quedamos acá Tenemos que bajar Aún no Gracias, Lazaro Lo juro Mentiras Hasta el final mismo Increíble la historia a veces que pasan acá en Diablo Cámara del sufrimiento Llegamos Busca la cámara del sufrimiento Estamos en el salón de la agonía Nivel 3 O sea, cuando vamos acá Esperen Salón de la agonía Nivel 3 Perfecto Hay que buscar acá el jefe final Vamos a ver si lo encontramos rápido Vamos a ver si lo encontramos rápido Acá tenemos más jefes Cuidado acá Paciencia Tengo poca ira No estoy listo Uy, me atraparon Necesito más ira Perfecto A ver, ya sacamos un ítem Las llamas arden con poder demoníaco Observen esto Las llamas arden con poder demoníaco Veamos A ver, ¿qué sacamos acá? Vamos a identificarlo No, este Defensa Sí, pero no Este Ok Los bloqueos lanzan fuego celestiales adelante Reduce la recuperación La recuperación de todas las habilidades Un 8% Reduce todos los costos en esto Está bien Todo lo que es defensa Para abajo mal Y lo que es habilidad Para abajo Me sube el ataque Bien A ver, ¿qué más? Bueno, vale Tiene un poco menos defensa Pero En otras cosas Sí me da más Ok En realidad Esta es un poco mejor Vamos a ver si podemos encontrar Acá el lugar para Bueno Tenemos que encontrar El jefe Así que Veamos Ah, digo El escudo El escudo se ve OP OP Voy a tener cuidado Con el fuego Muérase Bastardito Bien Tenemos que buscar Tenemos que buscar El jefe No tiene más historia Esto Lo bueno que tiene El diablo 3 Que se hace un poco más fácil Que los otros Es un juego lineal ¿Sí? Dentro de todo No vamos a mentir tampoco Sí, pero bueno La historia es interesante No es mala Bien, ya tenemos el portal Así que Continuaré con las ejecuciones De aquellos que encuentre culpables De traición a mi reinado Aunque el concilio Me implora que recapacite Tal vez temen que mi dedo También lo señale a ellos Y exponga sus planes Abyectos y desleales Solo puedo confiar en Lázaro Tengo que tener cuidado Que a veces Te dan un golpe Y te ponen en reversa Llegado Cuidado que explota Algunos monstruos mueren Y explotan Terriblemente Tu bolso está lleno Tu bolso está lleno Ok, ahora vamos a agarrar esta idea Vamos a terminar con estos bichos acá Ok, vamos a Vamos a vender un poquito Chicos También ustedes van viendo Un poco como es el tema ¿No? Perfecto Vamos a vender los escudos Que no vamos a usar Venga Te vendo Pues Te vendo Porque no lo voy a usar Y no lo voy a usar Simple como eso Vamos nuevamente acá Ahora dejemos ver Ok, me da menos ataque Pero me da otras cositas Así que eso que quiero ver también Vamos a ver Vamos a ver Es el anillo que saqué Lo tengo En anillos No, ese es un collar Acá, acá está la estrellita Comparemos Oye, frente a vida Tiene 7 daño de golpe Crítico En la vida por segundo Bueno, eso sí es bueno Pero tiene 214 vida por segundo O sea, tiene menos daño Pero recupera más cosas Pues de momento Necesito daño Ahora mismo Así que Y a ver con el otro anillo Si lo comparamos No, claro Este anillo que tengo acá Es mucho mejor Es más OP Que el que saqué acá Así que no De momento Vamos a guardarlo de momento Vamos a ver Para dónde está El supuesto jefe Tiene que estar en algún lado Por acá Bueno, yo creo que nos metimos Donde no es Son terribles estos bichos Te pegan unos mazazos Este parece lo de Silent Hill Venga, muérase Que usa la sortija A nivel unga Contra este Bueno, acá no está el salón Nos pegamos una buena perdida ¿A qué sigo buscando, chicos? Paciencia Me dice paciencia No, no tengo paciencia, brother Se va a matar al jefe Que sé que es complicado Paciencia, me dice No, brother Tenemos que encontrar esa cámara Y terminar con el jefe hoy Hoy tenemos que terminar Con el jefe del Dacto Todas las magias juntas Esto me gustan a mí Los jefes Esto que te tiran Interimportante Encima son súper rápidos Te pegan fuerte Venga Miren toda la magia Que me usa el cabrón ¿Ustedes también quieren jugar conmigo? Vean Tomen Bueno, tres huecos O sea que no pasa No es malo Los huecos Ustedes le engarzan cosas Entonces Le va subiendo habilidades Y demás Nada que me interese Nada que me interese En el momento ¿Dónde está esa cámara, señores? Uf Miren toda la sangre que hay Es terrible el lugar Es una masacre completa Síganme si quieren Yo estoy buscando Los ensegue eso Entonces después le tiro Los meteoritos de arriba Te falta ira No te preocupes papu Dos golpes los recuperamos Vamos a matarlo a todos Esa es la parte divertida de este juego Reventados los bichos Venga Muérese Sigamos Ya tenemos que estar cerca Sí Cámara del sufrimiento Chicos Acá viene un jefe Observen esto ¿Qué fue lo que vieron En la presentación? Te presento a el carnicel Es un jefe difícil Así que hay que tener cuidado Claro que se llama darle Carajo Hay que tener cuidado Con las llamas Cegado Vamos Híjole Necesito más ira Hay que tener cuidado Sacan de ahí Sacan de ahí Sacan de ahí Sacan de ahí Rájole Porque si no Nuevamente Ese fuego le digo Me toca y morí Ha sido bueno Necesito que el carnicel Venga Olé La cagué ahí, ahí se movió rápido. ¿Cómo me atrajo el hijo de Pepe? ¿Cómo me atrajo el hijo de Pepe? Ciego, ciego, carne y nada. Se está prendiendo el fuego en el lugar. Ciego. Uy, que me atrae el yabón. Cuidado, cuidado. La golpe que me está dando. Acá en el medio nos tocó. Se me está sacando vida. A ver si hay que matar el carnicero rápido. A ver si le aguanto el fuego. Está difícil esto, encima las peleas son duras. Venga. Ya estamos por matar al animal este. F***. Venga, ciego. Vamos a transformarnos en el avatar. Por fin. Matamos al carnicero, chicos. Por fin matamos al carnicero. ¿Qué quieren que les diga? ¿Qué quieren que les diga? Matamos al carnicero. ¿Por qué preguntan? El yermo legendario, bien. ¿Se puede cargar tanto en una cruzada? Ok, acá tenemos un bastón. A lo mejor le puede servir a mi hechicera. Antes de ir quiero ver el casco que me saqué. Comparación que tiene A ver que es mejor en defensa en vida No, no sirve esto Listo, lo soltamos Este quiero identificar, a ver que sale Ok, más fuerza me da Más resistencia a todos los elementos 29 de oro, incrementa el 93% De efecto de gema Que es engarse, ok, o sea que lo que le pongamos Va a ir mejor Escudazo no uso Veamos Veamos, 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 veamos Es un poco mejor, eh Esta la acabamos de tener que usar No me gusta la apariencia que tiene honestamente Pero bueno, la acabamos de tener que usar ahora Da más resistencia y demás Esto, a ver No Arcano Esto, a ver Bastón raro Yo creo que esta es para mi seguidor Claro que sí, el bastón raro Y soltar, perfecto Bueno, secundaria no Anillos tiene Al momento Al momento el seguidor no tiene un problema A ver, cinco habilidades de fuego Con vida por golpe Y esto que tiene Vale, collar de charquillas Charquillas bueno También para ella Marcador alcanzado Chicos, creo que estamos llegando a la parte Celda de los condenados Acabamos de matar a un jefe Yo creo que acá lo vamos a dejar Y después vamos a ir con la aventura de la celda de los condenados Espero que les haya gustado Denle like, suscríbanse, compartanse amigos Un saludo Y recuerden una cosa que siempre les digo Que sigan los combates Vamos a ir con la historia de Diablo 3 Adiós